La Comisión Especial del Senado que está encargada de presentar al Hemiciclo Senatorial los candidatos titulares y también suplentes a la Cámara de Cuentas inició con evaluaciones de las ternas presentadas por la Cámara de Deputados Rentería Montero nos dice que los comisionados entrevistaron a 10 de 15 candidatos La erosionada credibilidad del órgano fiscalizador fue el tema que predominó durante las entrevistas a los postulantes En una situación como la que vive la Cámara de Cuentas actualmente, que es un organismo que ha estado en crisis y que actualmente está en crisis, es necesario que quien presida la Cámara de Cuentas tenga conocimiento de lo que es la función del Estado De ahí las diversas propuestas para iniciar las transformaciones que requiere la Cámara de Cuentas con la integración de sus nuevos miembros Solamente la complicidad permite que la Cámara de Cuentas no saque determinadas auditorías que comprueban delitos Las personas que vayamos allá, porque yo me conozco con un concursante deben tratar de levantarla y tratar de hacer una Cámara con responsabilidad y que el pueblo creíble sea ante la sociedad Este lunes los comisionados entrevistaron a 10 de los 15 candidatos presentados por la Cámara de Diputados al Senado Hay de dónde escoger de estos 15 una Cámara de Cuentas que le pueda rendir el servicio que este país está demandando actualmente Durante las evaluaciones, los aspirantes también plantearon una reforma a la ley que crea la Cámara de Cuentas para ampliar y fortalecer sus roles fiscalizador El proceso de evaluación continuará este martes Reintería Montero, CDN